La señorita Eda está lista, ahora mismo sale. ¡Ay, qué bien! Pareces una princesa. ¿Qué tal es de hoy? ¡Estás preciosa! Estás guapísima, Eda. Estás preciosa. Pareces una princesa. Estás guapísima. Sí, estás impresionante. Eres la novia más guapa de la historia. Te abrazaría, pero no sé cómo hacerlo sin estropear el vestido. Ven aquí, no seas tonta. Ven aquí. Vale, ya está bien. Dejadla ya, le vais a estropear el vestido. A ver. No, está bien, está bien. Ve y siéntate. Qué guapa está. Hasta yo me estoy emocionando. Me aprieta un poco. Ya está. Perfecto. Pareces una auténtica hada. Estoy guapa, tía. Mucho. Mucho. No, no, no. Me atropear el vestido. No, no. No, me atropea. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Si tu madre estuviera viva, le haría muy feliz que llevaras esto en el cuello. Lo guardé para hoy. Cariño mío, no sufras, son lágrimas de felicidad. Bueno, ya vale. Creo que ahora me toca a mí. Quiero darte este anillo. Era de mi madre. Pero a partir de ahora será para mi muera. Que seas feliz. Muchas gracias, señora Ida. Perdón, me gustaría decir que es de mi parte, pero no lo sé, es para usted. Habrá llegado ya cercana y te alejó. ¿Qué? Es de la abuela. ¿Es de la abuela? ¿Y qué dice? Mi querida nieta, no podré asistir a tu boda, igual que no pude estar contigo en otros días importantes de tu vida. Pero incluso entonces, mi corazón siempre estuvo contigo, y hoy también, y siempre será así en el futuro. Todo lo que hice, lo hice por tu bien, Eda. Ahora ya solo me queda una cosa por hacer, además de desearte toda la felicidad del mundo. Y para ello quiero que con la ayuda de este regalo de bodas, inicies tu matrimonio en igualdad de condiciones. Eres mi única nieta. Tú formas parte de mí. No olvides que te quiero muchísimo. Me ha transferido sus acciones de la empresa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es de la abuela? Vaya, por primera vez en su vida ha hecho algo que valía la pena, ¿lo sabes? No me lo puedo creer. Eda, qué bien, hasta no me lo esperaba. Llegó como a un huracán, arrasándolo todo, pero sí ha ido dejando las cosas mejor de lo que estaban. Ahora la mitad de la empresa es de mi nuera y la otra de mi hijo. En fin. ¡Ah! ¿Qué? ¿Se nos ha olvidado? ¿El bebé? Escribir el nombre en la suela. Yo escribo el mensaje en la suela. Lo escribo yo. Ha sido idea, mía. Tú me sentías lo que acordabas. Quiero que me lo esperas. Claro, es que me lo esperas. Tengo que parar. Se fue a mí y me ha dado ilusión. Tranquilizaos. Chicas. Lo voy a escribir yo. Si no me caso este año, me quedaré solo de por vida. Ya nos hemos quedado sin escribir. Lo he sugerido. ¿Qué ganas tiene de casarse el pobre? Venga, chiquis, escribid vosotras también. He escrito mi nombre tres veces. Sí, sí, sí. Escribe también su nombre. No, Melo, no. Melo ha escrito primero su nombre. Ahora déjales. Venga. ¿Has escrito el mío también? Ay, no. El mío no. Sí, 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 escribí. ¿Qué es eso? Y Peril ya está casada. Está sonando tu teléfono. Mira, cóquelos. Mira qué guapita. ¿Qué pasa, Peril? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Entiendo. Ponen la tele deprisa, ponen la tele. ¿Qué? Vale, ya vamos. Sí, sí, te oigo. De acuerdo. ¿Qué pasa? Es que... Ah... ¿Qué? Habla, Gerán. No, Melo. No, no. Para, trae, dame ese zapato. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué pasa, Gerán? ¿Qué te ha dicho Ferit? Dímelo. ¿Qué? Ahora lo vamos a averiguar. Señoras y señores espectadores, tenemos noticias de última hora. El famoso arquitecto y empresario Serkan Molat volaba a Italia en su avión privado cuando se ha perdido la comunicación con la aeronave. La última vez que contactaron con el avión fue hace dos horas y desde entonces no se ha recibido ninguna señal. Se supone que el avión se ha estrellado durante el trayecto. Tranquila. Todavía no lo saben. Edara. Edara. Si viniera a esta tierra cien veces, cien veces me enamoraría de ti. Edara. Tranquila. Ser una tierra tranquila. Hoy eres mi novia, pero mañana serás Eda Bolat y pasarás a mi lado el resto de tu vida. Envejeceremos juntos. Dime, ¿estás preparada? Edara. ¿Es que no? Sí. Tenemos que averiguar qué ha pasado. Todavía no saben nada. Señorita, no puede ser. ¿Qué es tan inquieta? No puede ser. Sí, señorita, Edara. No puede ser. No puede ser. No me dejes plantada. Jamás. Yo nunca te dejaré como iba a hacerlo. Jamás te dejaré. Te quiero, Edara. Edara. Aún no sé nada, seguro, Edara. Tenemos que esperar. ¿Dónde está cerca? ¿Dónde está cerca? ¿Dónde está cerca? Edara. ¿Dónde está cerca? ¿Dónde está cerca? ¿Dónde está cerca? Por favor. Seguro que ya son las dos. Tenemos nada con seguridad. Tranquila. ¿A quién nos da acá? ¿No te preocupes? Aparece nada. Tranquila. Vuelvo enseguida. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Dónde está cerca? ¿Dónde está cerca? Esperemos noticias. ¿Dónde está cerca? No hay que tener vacíos conmigo. ¿Dónde está cerca? ¿Dónde está cerca? ¿Dónde está cerca? ¿Dónde está cerca? ¿No hay sal? Lo has comenzado. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Gracias por ver el video.